En Blanco Quintas ofrecemos nuestros productos y servicios tanto a particulares como a profesionales. Trabajamos con las mejores calidades en cuartos de baño y materiales de construcción. Asesoramiento personalizado y financiación sin intereses. Blanco Quintas, profesionales a su servicio. ¿Qué tal amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras aquí en Teleminio. Uno de los asuntos informativos de las últimas jornadas tiene que ver con el mercado de la vivienda y por lo menos con los planes y la normativa que quiere poner en marcha el Gobierno Central para ordenar el sector. ¿De qué forma? ¿De qué medida? Pues en múltiples asuntos que desde luego habrán de quedar pulidos en la tramitación parlamentaria que todavía no se ha cerrado. Pero también vamos conociendo algunas cosas que merece la pena recordar y sobre todo también tomar opinión de la gente que está pues inmersa digamos que en las cocinas del sector inmobiliario. Es una de las propuestas del programa. De hecho es la propuesta con la que arranca la edición de esta semana de Las Cuentas Claras. La vivienda ha sido noticia esta última semana como consecuencia de los planes del Gobierno para ordenar el sector tratando de hacerla más asequible. Una de las medidas es poner en el mercado las viviendas de la Sareb, el antiguo Banco Malo, para alquiler social. Hemos pedido opinión sobre los cambios anunciados a Pedro Seara, presidente de la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de Urense. Esta es la valoración de las medidas gubernativas. Hombre, en principio creo que estamos en campañas electorales y sacar ahora esta información está bien, está bien, muy bien. Pero primero hay que ver si hay esas viviendas que dice el Gobierno, las 50.000 o 40.000, las que sean, pero están en manos de Sareb y hay que analizar fundamentalmente las que no están ocupadas o están ocupadas en ocupas, que lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Otras, y es una cantidad considerable, que están sin terminar. Hay que ver si la financiación es factible y quién va a dar esa financiación, porque nosotros interpretamos desde la asociación que verdaderamente no puede actuar el Gobierno directamente sobre los propietarios exigiendo eso, porque eso está en manos de particulares o parte del Sareb. Y después, fundamentalmente, ¿qué plazo? ¿Qué plazo estamos hablando para tener ese producto en el mercado? Teme Seara que si se regula el mercado del alquiler y se ponen trabas a los propietarios, posiblemente haya muchos que decidan no arrendar sus propiedades, con lo que se agravaría el problema. Poner en el mercado un producto que requiere un alquiler de mercado no puede sin ponerle, porque entonces pasa lo que venimos diciendo hace tiempo. Entonces generamos más viviendas vacías, los propietarios no las van a alquilar porque no les es rentable y terminar hoy una obra, todos lo sabemos que terminar una obra hoy no es como hace unos años. Hay un porcentaje muy elevado en los materiales de construcción. O sea, la idea es buena, no vamos a ser pesimistas ni negativos. La idea es buena, pero los propietarios no van a actuar como gente social, porque ellos hacen una inversión para sacar un rendimiento. Entonces, si no le van a sacar un rendimiento, nadie arriesga su patrimonio para que después se ocupe esa vivienda con un riesgo muy alto de ocuparla, de no poder resarcirse de su inversión. Es un riesgo grande. Eso hay que buscar una fórmula, yo creo que hay que dialogar, hay que buscar un consenso y hay que ser todos generosos. Pero los propietarios no lo van a ver tan fácil como lo ve el gobierno, de verdad. Están prefiriendo dejar los pisos vacíos y no alquilarlos, tan sencillo como eso. ¿Y por qué? Por varios motivos. Una, por los impuestos, porque esto en general no está a la altura ni en la realidad de mercado. También es cierto que los propietarios, para cobrar lo que quieren cobrar, tienen que sanear esas propiedades. Hay mucho piso vacío que los propietarios hoy prefieren dejarlos así y que los herederos, los que vengan detrás, decidan lo que quieren hacer. Por ejemplo, tú tienes un piso y para ponerlo en el mercado tienes que gastarte un dinero que no lo vas a amortizar en muchos años, pues prefieren no hacer esa inversión. Pedro Seara pone de manifiesto otra variable. Es la de los ocupas que llama él legales. Es decir, personas que entran a vivir a una vivienda, pagan la fianza y el primer mes, y luego se convierten en morosos, viviendo en un piso en espera del desahucio, que puede durar meses. Nosotros lo venimos diciendo ya hace tiempo, tanto en la Junta como aquí en la subdelegación de gobierno, lo hemos manifestado también en varias reuniones, lo de los ocupas. La gente, hay los ocupas que entran por la fuerza, ocupan la vivienda y eso es un ocupa. Pero es que hay el ocupa, digamos, suave, el ocupa, que digo yo, legalizado, que es aquel que alquila una vivienda, paga el primer mes, da el depósito y no vuelve a pagar. Y queda ahí, pues, ocupando esa vivienda hasta que se le pueda desahuciar, que entre las múltiples circunstancias que se están dando en la actualidad, pues, para disponer de nuevo de esa propiedad, pues, tardas meses y meses. Sí, por desgracia, si hay bastantes, intentamos siempre buscar un diálogo, pero dependemos muchas veces de asuntos sociales, dependemos de que si hay niños, si hay gente con discapacidades, dependemos también que ahora lo último mucho que están recurriendo es a pedir la justicia gratuita, mientras se nombra, no se nombra, es un nunca terminar. Y claro, el propietario, una vez que recupera esa vivienda, pasado tanto tiempo, pues, mira, decide dejarla ahí y no volverla a alquilar. Porque, sobre todo, que cuando la recupera, los desperfectos son muy importantes. En general, hay casos y casos. Paradigmas internacionales definen un entorno comercial muy cambiante. Cuando hablamos de entorno comercial, nos referimos ya no solo a la economía demostrador, que también, sino también a la organización de los grandes entramados y complejos comerciales. Nos referimos a los grandes operadores del sector. ¿Qué hace, qué puede hacer el pequeño comercio en relación, pues, a ese gigantismo que parece caracterizar al consumo? Hemos pedido análisis sobre esta cuestión. Hay un cambio de paradigma en el sector comercio. Una unión de grandes operadores para hacerse más fuertes, mientras las tiendas de barrio atraviesan por dificultades cada vez mayores, con desunión y desesperanza. Este es el resumen del análisis del sector que planteamos hoy con David Martínez, economista. Entonces, está habiendo dos tendencias muy significativas, porque, por un lado, el comercio local se está enfrentando a una serie de actuaciones, mientras que el comercio en los hipermercados, las grandes cadenas de distribución, curiosamente, se están enfrentando a acciones y a hechos que eran más lógicos y razonables en el comercio local. Me explico. Por ejemplo, se está dando ahora la paradoja de que las grandes compañías, como pueden ser los supermercados Carrefour o los supermercados Wallman en Estados Unidos o similares, están, incluso aquí a nivel textil, está pasando con Inditex, están haciendo fusiones, bueno, no fusiones, sino uniones y asociaciones entre ellos para enfrentarse a los grandes distribuidores del futuro que son, digamos, a nivel del mundo occidental, tanto Estados Unidos como Europa sería Amazon y a nivel chino sería Alibaba y otros más parecidos a ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final lo que se está produciendo es que estas grandes compañías que supuestamente antes eran competidoras, hace poco veíamos esa unión que hay entre Inditex, Uniclo, Prima y otras grandes cadenas de distribución de ropa que se están uniendo para hacer frente a esa amenaza que supone Amazon, lo cual resulta curioso cuando trasladamos esto al mercado local vemos que la tendencia es inversa y hay una desunión que muchas veces es digno de analizar, porque está pasando esta contradicción que es inexplicable muchas veces. Entonces, yo creo que las grandes superficies y las grandes distribuidores se están dando cuenta de que esto va a dar un paso más allá. La experiencia de compra va a cambiar. Me explico. Si antes tú salías a comprar, pues ahora se han hecho estudios en determinadas zonas donde al final la experiencia de compra es un niño que le preguntaban, ¿cuál es tu experiencia de compra? siempre decían, bueno, pues un móvil, un smartphone o un ordenador y una persona que me lleva la mercancía a la puerta. Es más, en China ya se están generando autos que son autómatas que realmente meten la mercancía y llegan a esa dirección y tú sales y coges la mercancía. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, esto a nivel de comercio local parece como muy ciencia ficción, pero claro, siempre tenemos que darnos cuenta que estas compañías van un paso más allá. Entonces, ellos han visto que su competidor ya no es ni siquiera el comercio local, sino que es Amazon y esa famosa, y cojámoslo entre comillas, la inteligencia artificial, que realmente lo que me interesa ahora es ¿qué cartera de clientes tengo yo? ¿Cuáles son mis experiencias de compra? ¿Y cómo hago frente a eso? Por lo tanto, con la unión de los grandes parece un contrasentido que los pequeños no creen sinergias o economías de escala. Hace falta una estrategia local, según David Martínez. Aquí se da una contradicción, entre comillas, una paradoja, que es que las grandes distribuidoras, ¿qué ocurre? Las grandes distribuidoras vivían mucho con el tema de, bueno, yo concentro a la gente en una gran superficie, fuera de la ciudad, y ahí pues realmente lo que tenemos son, entre comillas, hormigas consumidoras. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo ese grupo de consumidores concentrado en mil metros cuadrados de superficie, por decir una cantidad, donde tengo todos los productos, tengo productos de alimentación, productos de textil, productos del hogar y todo tipo de productos y consumidores, yo tengo a los consumidores concentrados. Cuando hay un replantamiento mundial y global de que, bueno, la movilidad tiene que ser más reducida, no contaminamos, no hagamos más consumo de proximidad, más consumo de detalle, claro, ese enfoque inicial que tenían las grandes distribuidoras, pues cambia y nos vamos ahora al comercio local. ¿Dónde está entonces ahora el foco del comercio local? En esa especialización y en ese trato, ¿vale? Cercano que no tiene a lo mejor la gran distribuidora. Primero, agruparse para conseguir a lo mejor algún tipo de beneficios tanto en compra de materia prima más barata o poder hacer esos precios y después tener muy claro ese conocimiento del cliente. El conocimiento del cliente, el comercio local siempre lo ha tenido y lo tiene más próximo que la gran distribución. ¿Qué ocurre? Que no lo ha archivado, no lo ha procesado y no lo ha manejado. Entonces, sí que sería otra línea de actuación. Cojamos esa información que he tenido siempre y manejémosla para darle realmente porque el cliente lo que va a querer es una experiencia de compra y una facilidad. También el cambio de paradigma del sector se aprecia en el proceso de compra ya no tan socializador como antes. Al menos, hay algunas tendencias que se deben de tener muy en cuenta. Pues a mí me gustaría decir que sí pero creo que lamentablemente va a ser que no. Pero me explico. Es muy factible que a lo mejor se concentre más el ocio y la experiencia de compra sea complementaria. Hasta ahora era un poco al revés. O sea, digamos, íbamos a algún... No digo ya ni siquiera a un centro comercial sino ibas al centro de la ciudad donde había más comercios y menos de ocio. Entonces yo creo que se va a ver una expansión del ocio hacia el comercio. Evidentemente ahora en un país con una demografía como la española que la media es muy elevada claro, hay todavía por decirlo de alguna manera unos clientes y un público muy elevado que va a mantener esa línea pero la gente joven a lo mejor la gente mayor era inexplicable comprar alimentos vía internet y ahora lo que está pasando incluso en grandes compañías de distribución los empleados ya no están para cobrar sino que están para seleccionar tu pedido que has hecho previamente por internet meterte en una bolsita cargártelo a tu cuenta corriente y llevártelo a tu casa incluso te van a avisar de cuáles son tus necesidades porque a lo mejor se te está acabando el café y tú ves que tiene un consumo de café de dos botes al mes por ejemplo. Casi en el terreno de la anécdota queremos movernos en la pieza que viene a continuación el riancho esa pieza que es como un cofrecito por ejemplo a la hora de vender plantas para la agricultura de huerta la de autoconsumo la de toda la vida cómo está este año pues hemos ido a la plaza de abastos a encontrarnos con esa forma de vender que todavía pervive. Uno de los clásicos de la primavera es el cultivo de la huerta sobre todo para el autoconsumo van quedando poco de todo esto sobre todo en la plaza de abastos con unas actividades en el riancho que no están en su mejor momento pero que al menos van subsistiendo. Hablamos con Alberto González gerente del mercado principal de la ciudad. Ahora mismo estamos digamos empezando la temporada lo más fuerte va a ser el mes que viene y lo principal que vendríamos a comprar hoy día al riancho de la plaza de abastos serían cebollas pimientos y tomates pero sobre todo cebollas. Sí, ahora mismo más o menos estamos manteniendo los mismos precios que teníamos el año pasado en todo excepto en las cebollas que las cebollas sí que para plantar han subido mucho es muy difícil encontrarlas y eso está penalizando un poco lo que es la temporada de riancho habitual. Contamos que el mes que viene esté todo recuperado y volvamos a los números que teníamos anteriormente pero sí que a día de hoy la cebolla está pesando un poco porque aparte es lo primero que se planta y una de las cosas que más demanda tiene y está pesando a día de hoy un poco en la demanda. El riancho no está en su mejor momento pero va subsistiendo para mantener la huerta y el autoconsumo de las familias. Bueno, nosotros entiendo que tenemos los dos principales vendedores de productos de riancho que existen hoy en día en la ciudad. También es cierto que últimamente entendemos que la directividad se ha desvirtuado un poco porque cualquier chino cualquier todo a 100 vemos que tiene plantas y eso le pesa un poco pero aún así entendemos que seguimos teniendo los dos principales proveedores de riancho y en sus números seguramente para ellos sea la campaña bueno, seguramente es la campaña más importante que tienen esas fruterías y esos puestos de verduras en el riancho ha bajado un poco pero no tanto como puede parecerse hay mucha gente que sigue veniendo por ejemplo ahora sí que a pesar de lo que comentaba antes de que la cebolla es escasa sí que nos encontramos con alguna persona que viene de Barbadas que las trae casi a lo mejor sí que las consigues de un precio mucho más bajo pero sobre todo ha bajado esa gente rianchera que venía de antes nosotros más o menos podemos estar en los mismos números que estábamos casi hace 10 años algo menos pero no mucho menos sí que después de la pandemia hubo un boom muy grande entendemos que ese boom ahora mismo se ha desinflado un poco pero sí lo que se sigue notando año a año es que cada año crece más el tema de autoconsumo en casa de autoconsumo en maceteros para eso sí que cada vez se está vendiendo más lógicamente no es una venta que pueda sustituir a lo que había anteriormente porque estamos hablando no es lo mismo plantar una hectárea que plantar unos huertos en tu casa entonces eso no es tal pero el número de vendedores sí que seguramente sean más los que acuden hoy a comprar menos cantidad de cara al futuro Alberto González cree que la actividad del riancho va a depender de la futura reforma de la zona en la que se asientan estos puestos siempre pendiente siempre aplazada vamos a ver tienen un futuro muy claro si hay una reforma del riancho si tenemos una reforma del riancho apostamos por el riancho y apostamos por poner en valor esa zona podemos tener un sector muy potente y que vuelva a crecer porque nos ha pasado aquí en la plaza de abastos cuando nos trasladamos al provisional a pesar de ser provisional las instalaciones eran unas instalaciones mejores que lo que teníamos y la gente apostó invirtió se mantiene crece y crea riqueza si ahora no le vamos a dar solución en un tiempo cercano al tema del riancho eso todo va a desaparecer y dentro de unos años haremos un proyecto estratégico que nos lo pagará Europa para intentar recuperarlo permítanos un pequeño alto para la publicidad nos vemos de inmediato en la segunda parte hasta ahora amigos ¡Suscríbete al canal!